Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien, todo tranquilo. Esperando una nueva semana de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, de Copas Internacionales. River está haciendo lo propio por Copa Libertadores. Hoy vamos a estar hablando del mundo River. Un River que está convulsionado y creo que es uno de los momentos más difíciles desde que ha agarrado Demichelis al equipo. Me parece que está ahí naufragando en aguas turbulentas. Así que hoy vamos a hablar un montón de este tema acerca de jugadores que pueden irse importantes a partir de esto que puede también pasar con el entrenador a futuro y de jugadores que pueden llegar. Porque si el entrenador no se va o se queda, va a pasar exactamente lo mismo. River va a ir por muchos refuerzos. Así que de eso vamos a tocar en el día de hoy. Hay un montón de información. Así que nos metemos de lleno con eso. Johnny, que tenés nombres importantes, que se pueden marchar. Sí, agradecerle primero a la gente por los saludos del día de ayer. Así que nos metemos de lleno en lo que es el mercado de pase de River. Un River que suena raro de que se esté hablando mucho del entrenador y poco de los nombres. Pero bueno, eso va a ser un informe para otro momento en el CREA Deportivo, que igualmente lo puede tener en el CREA Deportivo.com.ar y lo cierto es que con la continuidad de De Micheli se pueden ir algunos jugadores y estos jugadores, si se van a De Micheli, por ahí cambia su situación. Pero lo cierto es que hoy en día con De Micheli como entrenador hay dos jugadores que empiezan a analizar su futuro y tranquilamente se pueden marchar ahora en junio en medio de la Copa Libertadores. Uno es González Pires. González Pires que ya venía siendo marcado por el entrenador a través de aquella charla en off con los periodistas diciendo González Pires no es un central para ganar Copa Libertadores. El defensor no había quedado muy contento con esa frase. Viendo ahora cómo se está moviendo River en el mercado de pases de que van a buscar un zaguero central empieza a analizar alguna posibilidad de salir y nuevamente el que levanta el teléfono es el Inter de Miami de Lionel Messi y el Tata Martino que lo sondearon para ver cuál es su situación y si tiene ganas de pegar la vuelta. Así que ojo con González Pires. Y el otro es el jugador que más allá de ser la figura del equipo de Micheli siempre estuvo en duda y tuvo el foco del propio entrenador que es Miguel Borja. Muy lindo los goles de Borja pero sabemos que de Micheli no es un o mejor dicho el nueve Borja no es la clase de jugador que quiere de Micheli por eso también está buscando nueve y Borja ya le dijo a su representante que si llega un refuerzo fuerte para esa posición que escuchen ofertas y uno de los que levantó el teléfono ya es el Monterrey de México sabemos que Monterrey tiene la plata suficiente como para sacar a Borja de River una oferta superior a los 6 millones de dólares estarían analizando Núñez así que ojo también con el futuro de Miguel Borja. Johnny hablaste de la defensa y hablaste de la delantera de los dos lugares también vamos a hablar con jugadores que pueden llegar de lo que respecta a la defensa hay que tener en cuenta también que más allá del sector derecho el sector izquierdo es uno de los lugares donde River también lo tiene preocupado hoy solamente está Paulo Díaz porque con Funes Mori no pueden contar y hay que ver qué pasa con Funes Mori en el próximo mercado de pases por eso River está buscando hay un central zurdo y el apuntado es Valentín Gómez el chico de Vélez que el recuerdo en River quedó de aquellos octavos de final de Copa Libertadores todavía con el cacique Medina como técnico que la rompió la descoció con Perrone que todavía estaba en Vélez bueno quedó ese recuerdo saben que es un chico a levantar saben que es un chico que tiene mucho potencial así que es uno de los jugadores que están observando y quieren para reforzar la defensa en lo que respecta a la delantera bueno es un nombre que hace mucho tiempo River lo quiere principalmente el que insistía mucho por él era Gallardo bueno en ese momento esto no se pudo porque valía mucho dinero porque estaba en la MLS porque estaba bien después pasó por Europa volvió a la MLS ahora se puede reflotar porque el pase pertenece a él y está en su poder que es Emiliano Rigoni Rigoni que ha quedado con el pase en su poder que está buscando nuevos horizontes tiene varias ofertas del exterior pero está esperando el llamado de River porque tiene ganas de jugar en River así que atentos con esto porque es un nombre que aparece un nombre que está arriba de la mesa y como también está con el pase en su poder puede llegar muy fácilmente si se ponen de acuerdo en los números que quiere el jugador además de que quiere jugar al River así que veremos qué sucede Johnny con esto cerramos el informe del día de hoy gracias gente del otro lado suscríbanse activa la campanita ponganle me gusta comenten que leemos absolutamente todo abrazo y mañana seguimos con más